En la siguiente presentación, se hablará sobre la membrana plasmática y el transporte celular a través de ella, mencionando los distintos tipos de transporte y demostrando mediante simulaciones el funcionamiento de estos. La membrana plasmática es una estructura presente en las células que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y colesterol que le otorgan fluidez. Además, posee proteínas tanto integrales como periféricas que participan en el transporte de diversos solutos a través de ellas. Esto último no podría realizarse de no ser por el gradiente de concentración, la diferencia de concentración entre el interior y exterior de la célula. Los solutos atravesarán la membrana de diferentes formas dependiendo de su tamaño, carga y el gradiente de concentración. Las moléculas pequeñas y sin carga se atravesan a través de difusión simple, mientras que las moléculas más grandes o con carga necesitan una proteína que las ayude a atravesar la membrana. El transporte pasivo no requiere ATP, mientras que el transporte activo sí. El transporte que nos interesa hablar en esta ocasión es la difusión facilitada, un tipo de transporte pasivo. Esta difusión es utilizada en particular por moléculas cargadas o de gran tamaño como por ejemplo la glucosa, la cual atravesa a través de proteínas transportadoras. Estos en general tienen una permeabilidad selectiva, es decir que dejan pasar solo a un cierto tipo de sustancia dependiendo de su tamaño o su carga, y también muchos necesitan ser activados. Cabe agregar que estos transportadores y los canales pueden permitir el paso de moléculas con carga, ya que estos en su cara interna están conformados por aminoácidos hidrofílicos, y esto le permite interactuar con moléculas con carga, como por ejemplo el agua. Cabe destacar que las proteínas transportadoras son saturables, y esto se ve a que pasan por un cambio conformacional a la hora de dejar pasar el soluto. Esto toma un tiempo que se va acumulando, y a la larga se llega a un punto máximo de velocidad de difusión. Por eso en el gráfico se puede apreciar que la difusión facilitada en cierto punto se vuelve constante a diferencia de la difusión simple. Debido a lo anterior y al hecho de que los solutos necesitan un transportador para atravesar la membrana, el número de transportadores es una de las principales variables que afecta a la velocidad de difusión, ya que a mayor número de transportadores, mayor difusión va a haber. Esto también se ve afectada por la concentración, presión y temperatura, las cuales interfieren directamente en la energía cinética de las moléculas. En síntesis, la diabetes mellitus abarca un grupo de enfermedades relacionadas al uso de glucosa. El transporte de glucosa a las células musculares y adiposas ocurre a favor de gradiente, siendo mediado por proteínas transportadoras de glucosa e inhibido para azúcares como la galactosa. En la diabetes mellitus, la captación de glucosa mediante las células ya mencionadas es afectada por los transportadores que necesitan insulina. Los objetivos de la actividad 2 son entender el por qué es necesario una proteína transportadora para la difusión a través de la membrana y observar cómo la concentración de solutos y el número de proteínas transportadoras influyen en la velocidad de difusión facilitada. Para ello se realizaron distintas simulaciones en donde se pueden apreciar cómo estos factores influyen en la velocidad de difusión. Para dar paso a las simulaciones y posteriores, en la primera se construye una membrana de 500 proteínas y se ubica entre ambos recipientes. Al lado izquierdo se dispensa una concentración de glucosa 2 milimolar y en el otro se llena con agua desionizada. Iniciado el proceso, las soluciones de cada recipiente entran en contacto con la membrana que las separa. Observamos un cambio en las concentraciones en el indicador y un equilibrio alcanzado a los 43 minutos entre ambos lados. Para esta simulación se utilizan las mismas condiciones anteriores pero aumentamos la concentración de glucosa a 8 milimolar. Pasado el tiempo se observa un alcance del equilibrio a los 58 minutos entre ambos recipientes. También se observa un cambio en la velocidad de difusión al aumentar la concentración. Cabe destacar el uso de agua desionizada porque no presenta soluto de interferencia alguno. En esta simulación aumentaremos el número de transportadores de glucosa 700 y el recipiente de la izquierda tendrá 12 mm de concentración de glucosa mientras que el recipiente de la derecha, agua desionizada. A los 33 minutos se completa la difusión con igualdad de concentración de glucosa en ambos lados. En la simulación 4 hay 700 proteínas transportadoras. Se aumenta la concentración de glucosa a 8 milimolar y se deposita en el recipiente de la izquierda. Mientras tanto, en el recipiente de la derecha se agrega agua desionizada. Se inicia el experimento y se observan los cambios en el indicador de concentración de cada recipiente. Finalmente, se guardan los datos obtenidos. En esta simulación se disminuye el número de proteínas transportadoras de glucosa haciendo en la membrana. En el recipiente de la izquierda se agregan 10 mm de concentración de glucosa, mientras que en el recipiente de la derecha se agrega agua desionizada. Se dejan pasar 60 minutos y se notan los resultados obtenidos, en donde no se logra alcanzar el equilibrio. Nuevamente, modificamos el número de transportadores de glucosa 700. En el recipiente de la izquierda tendremos 12 mm de concentración de glucosa y en el de la derecha habrá 12 mm de concentración de NACL. La velocidad de difusión del NACL será en 8 minutos y la de la glucosa en 33 minutos, quedando en ambos lados la misma concentración de solutos. Para la pregunta 1 se llegó a la respuesta de que la difusión facilitada siempre ocurre a favor del gradiente de concentración de solutos, donde esta molécula posee cierta energía cinética que le permite atravesar el transportador. Para la pregunta 2 se observó un aumento de la velocidad de difusión. Esto se debe a que aumentó el número de caminos por el cual la glucosa podía pasar, permitiéndose que una mayor cantidad de glucosa pasara en menor tiempo. Para la pregunta 3 se llegó a la conclusión de que esto se debía a que había una gran cantidad de glucosa y pocos transportadores que le permitían pasar, lo que provocó que esto se saturara. Para la pregunta 4 no se observó ningún efecto debido a que la glucosa y los iones de sodio y cloruro no difunden por el mismo transportador, ya que cada transportador es específico y por lo tanto estos iones no obstaculizaron la difusión de la glucosa. En base a los datos que recolectamos pudimos concluir que la difusión facilitada es un mecanismo básico para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, ya que permite el paso de moléculas que no podrían hacerlo a través de difusión simple debido a su tamaño o carga, como por ejemplo la glucosa. De los resultados de velocidad de difusión de la glucosa se puede inferir que la cantidad de transportadores y la concentración de soluto son directamente proporcionales a la velocidad de difusión. Mientras más haya, más rápida va a ser esta difusión. Pero siempre teniendo en cuenta que el sistema es saturable y que en cierto punto la velocidad se va a mantener constante dependiendo de la relación que exista entre el número de transportadores y la cantidad de soluto. Esta presentación se basó principalmente en los vistas en clases, laboratorio y también de apoyo de información de los textos mencionados. Muchas gracias.